Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¡Alcanzando estrellas! Que Jesús te espera, con los brazos abiertos. A ver, tú, levántame la mano. Si tienes sueños, levántalo la mano. Y alcánzalos, tócalos, porque ahí están, no muy lejos. De tus manos. Como un día, aquí es dos. Como una noche, en fin estrella. Así es una ilusión, que no puede tenerla. Se despierta y duro, guardado en mi corazón. Pero nadie me oye, el silencio triunfó. Otra vez me oye, el silencio triunfó. Solo por estimar. Quiere temar, este veneno. Para tener, la verdad. Así quiero ganar, con el cuchillo profundo. Sol, la verdad. Elefante, la verdad. Se despierta, la verdad. Que me haces llorar. ¿Por qué? Estáis en la mano. Dejame, la verdad. Dejame entrar. Te haces tu calor. Quiero acariciar Me estrella otra vez ¡Levanten su mano! ¡Vamos! Guardarme la fuerza de valor Déjame entrar para decirle adiós Con este pobre triste corazón Que ya no aguanto más La que es la realidad Por favor, guardeá Por allá De mi corazón De mi corazón Cierra tus ojos y levanta tus manos del cielo y diga Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito mi estrella Guardarme la fuerza Déjame entrar Guardarme la fuerza de valor Con este pobre triste corazón Con este pobre triste corazón Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Que ya no aguanto más Guardar Guardar En mi corazón Guardar En mi corazón Guardar Gracias por ver el video.